Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Amigos con Derechos, el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta propuesta que el IDPUG sostiene de tener mes a mes un encuentro de conversación y de diálogo sobre temas que tienen que ver con el Instituto, por supuesto, con democracia y con derechos humanos. Hoy nos vamos a abocar a mirar de cerca lo que es el encuentro de derechos humanos. El IDPUG en su año de trabajo tiene un evento central que es el Encuentro de Derechos Humanos, es una semana íntegra dedicada a la difusión, a la promoción, a la discusión de los temas que tienen que ver con derechos humanos y esta es su edición número 19, impresionante, ¿no? Ininterrumpidamente el Instituto ha trabajado en su Encuentro de Derechos Humanos y esta vez no va a ser menos. En esta edición número 9 le han puesto de nombre al encuentro El Valor de la Humanidad, pese a que es un título sugestivo y muy interesante. Y esto además a correlato de los 20 años que cumple de trabajo el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De esto vamos a hablar hoy. Bien, vamos a presentarles a nuestro invitado. Yo creo que ustedes lo conocen, lo deben haber leído o escuchado, lleva años trabajando el tema de los derechos humanos y la democracia. Él es Félix Reate. Félix, ¿cómo te va? Bienvenido, qué gusto estar contigo. Carlos, gracias, encantado de estar aquí contigo. Félix es sociólogo, ingresado de la PUC, asesor, investigador, especialista en memoria y justicia transicional en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. Bueno, fue coordinador del Comité Editorial y responsable del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Además, Félix, has estado como asociado señor del programa de Verdad y Justicia, corrígeme si me equivoco, del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Así es, ya hace algunos años. Hace algunos años. Sí. Bueno, siempre es un gusto conversar contigo, Félix. Lo mismo digo, Garros. ¿En qué circunstancias nace el Instituto de Democracia y Derechos Humanos en el seno de la Universidad Católica, Félix? Bueno, nace directamente como efecto de la investigación que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, desde luego, de las recomendaciones que planteó en su informe final, ¿no? Para entender eso mejor, hay que recordar que el presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner Febres, era al mismo tiempo rector de la Universidad Católica, lo fue por dos periodos, y sucedió entonces que cuando la CBR representa su informe, el doctor Lerner pensó que la Universidad Católica, que tan involucrada había estado en el trabajo de la CBR, tendría que responder también a esas recomendaciones y esos hallazgos con la creación de alguna unidad especialmente dedicada, en principio al seguimiento de las recomendaciones, pero en realidad a el trabajo sobre la amplísima y siempre en evolución agenda de los derechos humanos en el Perú, ¿no? Y es así que se funda el instituto, este instituto, a inicios del año 2004, hay que recordar que en agosto de 2003 había sido presentado el informe. Claro, claro. Es decir, Félix, digamos, esto es una pequeña provocación, pero sin informe final no hubiese habido IDPUC, o el IDPUC hubiese nacido probablemente también como signo de los tiempos y de la necesidad de la promoción y defensa de los derechos humanos. Ese es un buen punto. Creo que habría que tener en cuenta que en el momento de la transición, después del gobierno autoritario de Fujimori, había un impulso de reforma, un impulso de restauración de instituciones de la democracia, y la Universidad Católica estuvo involucrada en varias de esas iniciativas, en varios de esos esfuerzos, en el plano, evidentemente, del saneamiento de la administración de justicia y varios otros. Y, desde luego, la Universidad Católica estaba también involucrada en el trabajo sobre las secuelas del conflicto armado interno. Entonces, desde luego, no se puede afirmar nada al respecto, pero lo que sí se puede afirmar es que la universidad, de todas maneras, estaba embarcada en hacer algo sobre derechos humanos como parte de ese clima general de restauración democrática. Valioso. Ahora, a 20 años de aquel momento, siempre es difícil evaluar desde adentro, pero ¿qué te dejan estos 20 años de trabajo del IDPUC? ¿Cuál es la mirada? ¿Es una mirada que sigue planteando desafíos? ¿Es una mirada que ya cerró algunos procesos y abre otros? Es una mirada, creo yo, muy centrada en retos y desafíos y en la sensación de que se tiene hoy un problema entre manos tan agudo como el que se enfrentó en los años 2001. Es decir, los años en los cuales trabaja la CBR y los años en los cuales nace este instituto son años muy esperanzados, son años en los cuales, por un lado, se tomaba la medida realista de todo el legado de violaciones que venía de los años anteriores, pero se veía la posibilidad de una reconstrucción institucional que pudiera servir para vencer o sobreponerse a ese legado, ¿no? Y eso ha estado siempre presente, pero nadie puede desconocer que en los últimos 4 o 5 años el país ha sufrido y sigue sufriendo un retroceso gravísimo que nos obliga una y otra vez a pensar en qué más se pudo hacer, en qué momento se perdió la transición y el impulso democrático que se había iniciado tan prometedoramente en esos años. Entonces, creo que el instituto forma parte o comparte esa mirada que al mismo tiempo es de insistencia en el trabajo, pero también de reflexión crítica sobre lo que ha ocurrido en estos 20 años. Abro un poquito la cancha. ¿Por qué es tan difícil instalar en el sentido común de los peruanos la agenda de los derechos humanos y hacerla nuestra? O de pronto, estoy siendo muy pesimista y la agenda sí se está instalando, pero es un proceso de largo aliento. ¿Qué sensación tendrías, Félix? Sí. Bueno, yo diría que la agenda, y de pronto como algo que la engloba más el discurso, no es verdad, de los derechos humanos, ha tenido sus altas y sus bajas, ha tenido momentos en los cuales se ha expandido o se ha internalizado más, nunca de manera uniforme en todo el país, siempre más en unos sectores que en otros. De manera que no me animaría a ser tan pesimista, en el sentido de decir la agenda ha caído en saco roto. Está ahí, lo que ha ocurrido es que los sectores más hostiles a esa agenda hoy en día han cobrado una supremacía que no tenían hace ocho años quizás. De todas maneras, sí, creo que a pesar de esa precaución que pongo, sí es importante reconocer que la agenda no llega a diseminarse e internalizarse del todo. Y eso por una diversidad de razones que van desde el hecho de que no hay actores, voceros públicos que sean los adecuados transmisores de esa agenda. Es decir, hay un esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos, pero si es que eso no entra a la política, si eso no entra a los medios de comunicación, su camino es corto. Eso por un lado. Y por el otro lado, evidentemente, la situación de precariedad material en la cual vive la población, digamos que limita o le pone una frontera muy estrecha a su capacidad o su voluntad, mejor dicho, de interesarse en temas como derechos humanos, instituciones constitucionales. Por decirlo de la manera más sencilla, la gente no sabe qué va a comer la semana siguiente y entonces eso es un límite también para... La reflexión y el pensamiento, claro. En esos temas, ¿no? De acuerdo. E igual, evidentemente, la sensación de inseguridad, del incremento de la criminalidad y todo aquello, son también resortes que conspiran contra una asimilación más amplia de valores, principios y normas de derechos humanos en el país. Te preguntaba esto porque quería enganchar este tema con una de las herramientas de difusión y de promoción quizás más interesantes que tiene el instituto, que es su encuentro de derechos humanos. Es una semana dedicada a discutir, a conversar, pero también a escucharse, a que haya música, a que haya teatro, a que haya arte, en fin. Y ponen sobre la mesa una serie de instrumentos y de herramientas para aproximarse a la agenda de los derechos humanos y los temas de democracia. ¿Cómo nace el encuentro de derechos humanos? ¿A quién se le ocurre esta idea? Esta idea, yo diría que, bueno, nace en los primerísimos años del instituto. Y nace, creo que muy vinculada con la idea de que la universidad, no solo la Universidad Católica, sino otras universidades amigas que compartían nuestro compromiso moral con estos temas, podrían y deberían ser órganos irradiadores de conocimiento y sensibilidad y convicciones sobre derechos humanos. Y entonces, la idea inicial sería, para el encuentro, que este fuera un movilizador. No vamos a pretender que sea un movilizador de todo el país, ni siquiera de los 11 millones de habitantes que tiene Lima, sino de estos núcleos de pensamiento y de acción que serían las universidades. En esas épocas invitábamos y teníamos la respuesta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que son universidades con las que teníamos y tenemos una lógica de compromisos similar. La idea era poner a toda la Universidad Católica a pensar en estos temas y también invitar a estas otras universidades amigas con la expectativa de que ellas, a su vez, fueran, como dije, irradiadoras de esas actividades. Y creo que así ha seguido funcionando. Seguimos pensando el encuentro como algo, evidentemente, abierto y dirigido a la sociedad peruana en general, pero que en su funcionamiento más inmediato es un esfuerzo por poner al mundo de la academia, al mundo de la intelectualidad y de la investigación, a pensar en estos temas y a emprender, evidentemente, sus propias iniciativas al respecto. Entonces, esta idea de irradiación creo que es central en la manera como entendemos el encuentro. Este año, el encuentro llega a su edición número 19 y han pensado desde el IDPUC hablar del valor de la humanidad. Cuéntame por qué, Félix. Sí, bueno, en primer lugar, evidentemente, pensar en el tema de este año era algo que iba de la mano con el vigésimo aniversario del instituto e iba, por lo tanto, de la mano con una reflexión sobre, no tanto o no solamente sobre qué había hecho el instituto en estos 20 años, que es algo que constantemente, sobre lo que constantemente informamos, sino más bien en cómo había sido el país y el mundo que encontró el instituto cuando nació y cómo es el país y cómo es el mundo en cuanto a los derechos humanos hoy en día. Y queríamos y queremos comunicar la idea de que, si bien hoy en día hay una regresión, un retroceso de cosas que creíamos bien asentadas hace 20 años en materia de derechos humanos y democracia alrededor del mundo, sin embargo, vale la pena persistir, no solo vale la pena, es obligatorio persistir en esto que llamamos el valor de la humanidad, por eso el título del encuentro. Es decir, hace 20 años teníamos la sensación de que ciertos principios ya estaban asentados de manera inamovible. Hoy día vemos en el Perú, pero en otras partes del mundo, cómo resurgen tendencias autoritarias, hasta cómo el racismo, que era algo que parecía que salía de escena, de pronto regresa y hay gente orgullosa de diseminar discursos racistas como si eso fuera algo legítimo, es decir, cómo es que esta degradación de nuestro concepto de lo humanitario, de lo humano y de la humanidad, hoy día tiene una expansión, pero que sin embargo hay que pensar en el valor intrínseco, en la fuerza filosófica, en la fuerza ética de los principios humanitarios y sobre esa base hacer también, por qué no, un acto de fe, es decir, a la larga el valor de la humanidad prevalecerá. Hoy estamos en una especie de crepúsculo, no es verdad, de estos valores éticos, pero la fuerza interna de esos valores los va a hacer prevalecer. Recuerdo ahora que una de las ideas más citadas de Alexis de Tocqueville, este filósofo francés del siglo XIX, era que la humanidad vivía una tendencia incontenible a la igualdad, ¿no? Y que evidentemente en el curso de los tiempos va a haber reflujos y va a haber retrocesos, pero hay una tendencia a la igualdad, a la equidad, al reconocimiento de la humanidad humana y eso tiene una fuerza interna que la hace prevalecer a pesar de los retrocesos. Interesante. Ahora, el encuentro también va a ser una oportunidad, Félix, para identificar nuevos elementos en la agenda de los derechos humanos. Así es, ¿no? Y otra vez eso, ese aspecto de la agenda del encuentro forma parte de nuestra reflexión, es decir, lo dije al comienzo, el Instituto nace muy en vinculación con el seguimiento de las recomendaciones de la CBA, por lo tanto, muy en relación con la violación de derechos humanos entendidos como aquellos, de lo que antes se llamaba el núcleo duro de los derechos humanos, ¿no? La vida, la identidad física, etc. Y desde luego que ese es un punto que permanece centralmente en la agenda del Instituto y en la agenda del país, tendría que serlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, aparece en otros, ¿no? Así es, la agenda de derechos humanos es expansiva, es el punto de evaluación, evolución, y entonces hay algunos temas de frontera que van apareciendo y que tienen que ser también afrontados desde ahora, ¿no? Por decir algo muy, muy patente, por ejemplo, toda la violencia homicida que hay contra defensores indígenas de derechos humanos, ¿no? O de derechos territoriales y ambientales, eso es un tema importante, gravísimo hoy, que tiene que estar en el centro de la agenda. Algo a lo que le prestamos atención en los últimos tiempos es a toda esta expansión de los sistemas digitales, las nuevas tecnologías, etc. Tanto en el sentido de potenciales amenazas, pero también de herramientas, es verdad, que hay que aprender a utilizar. Entonces, sí son temas que están en la frontera y dentro de eso, algo que repetiré, es decir, el resurgimiento de los autoritarismos, principalmente de derecha, pero también de izquierda, hoy tenemos a Madrid en todas las primeras ganas, es verdad, creo que también es un tema que se puede considerar como uno de frontera que tiene que ser afrontado. ¿Tienes la sensación que parte de esta agenda y este carácter autoritario que ha penetrado tanto hubiese nacido en el Perú si es que no hubiese aparecido en el espacio global? Yo sé que es una pregunta como para la bola de cristal, digamos, pero ¿cómo hay vasos comunicantes que de alguna manera nutren las agendas y vienen de fuera? Sí, sí. Ahí, digamos, el fenómeno circula, a mi modo de ver, en dos lógicas. Una es, en efecto, que el Perú es parte de, o en el Perú se refleja, este fenómeno global de resurgimiento, de autoritarismo, antiderechos humanos y varias cosas, antiprogresista, antiliberal, antiilustrado, ¿no? Entonces eso, repito, hay que verlo así, es decir, el Perú como un reflejo de aquello, o en los términos de tu pregunta, un fenómeno que hay en el Perú que de pronto no se hubiera dado tanto así, sin toda esta apoyatura internacional, eso por un lado, pero por otro lado también el Perú tiene sus propias, tiene algo así como una regresión endógena, no generada aquí mismo. Sus taras estructurales, digamos. Bueno, yo diría que más que eso, que tiene que ver con la absoluta licuefacción del sistema político, ¿no? Y por consiguiente la regresión o la liquidación de toda lógica de acción política, entendiendo por eso de acción pública, ¿no es verdad? En quienes tienen puestos de autoridad en el país, ¿no? Entonces hay una, los sociólogos nos resistimos a hablar de excepcionalidades, pero hay una particularidad peruana que uno de pronto puede emblematizar en esto, ¿no? El Perú, a diferencia, creo, de cualquier otro país de la región, es un país donde políticos de derecha y políticos de izquierda pueden expresar públicamente su admiración a Hitler o a Mussolini, sin que eso llame mucho la atención de nadie. Entonces, creo que eso es un emblema de la particular degradación del discurso público en el Perú, que no es algo que se vea en el mismo nivel en otros países de la región. Me queda poco tiempo, Félix, pero a partir de todo lo que hemos hablado entonces, el rol del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú en el marco de su acción dentro de la universidad, pero también en el marco, y uso una palabra tuya, de irradiación, ¿no es cierto?, de los valores ciudadanos y derechos humanos. Es algo que hay que seguir trabajando. El Ideput no puede parar, entonces, Félix. No, 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 no puede, ni debe parar, no, no, claro, o sea, el trabajo continúa en lo que hacemos desde hace 20 años, que es dar formación en diversos temas de derechos humanos, en investigación y en incidencias, ¿no es verdad?, la incidencia, es decir... Las capacitaciones, Félix, son un montón. A las capacitaciones y todo lo que podamos hacer en hablarle directamente a los poderes públicos e influir sobre ellos en medio de todas esas dificultades, son cosas a las que no podemos renunciar. Muy bien. Bueno, ¿por qué no invitas, Félix, a todos los que nos están escuchando, a todos y a todas, al decimonoveno encuentro de derechos humanos? Adelante, por favor, invítalos. Bueno, sí, sí, desde luego, yo, en nombre del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, invito a todas las personas que nos están oyendo a acompañarnos en este encuentro decimonoveno, que tiene como título El valor de la humanidad y en el cual vamos a, diría yo, a revalidar esos principios y esa terca apuesta por la reflexión crítica, que es la que ha sido la emblemática del Instituto en estos tiempos. Esto va a ser del 2 al 6 de septiembre de este año, por supuesto, y además, y no quiero que se me pase porque es de justicia decirlo, va a haber un homenaje también al doctor Salomón Lerner y Félix. Así es, vamos a hacer un reconocimiento al fundador de nuestro instituto, presidente emérito de nuestro instituto, rector emérito de nuestra universidad, que es alguien que es una voz insustituible, creo yo, en la conversación sobre democracia y derechos humanos en nuestro país. Presidente de la Comisión de la Verdad, por supuesto. Félix, muchas gracias. Hemos revisado un poquito los avatares y los desafíos del instituto y un poquito también este encuentro que va a ser sin duda un éxito El valor de la humanidad. Gracias por haber estado en el programa. Gracias a ti, Carlos. Un gusto siempre. Amigos con derechos, llega al final de esta edición. Gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo y no se pierdan el encuentro El valor de la humanidad del 2 al 6 de septiembre. El valor de la humanidad del 2 al 6 de septiembre del 2024. Buenos días.